¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Selena Ríos. Bienvenidos, como siempre, una vez más a esta sección llamada Telón a la Radio Recomienda por Shot Radio Internet. En esta ocasión vamos a hablar de la propuesta de una compañía de teatro relativamente nueva integrada por estudiantes de actuación del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se llama Arriba el Telón. Durante este tiempo de pandemia esta compañía ha estado trabajando diferentes temáticas y propuestas en distintas plataformas, pero vamos a concentrarnos específicamente en una de ellas que se llama Paleta de Limón. La dramaturgia corre a cargo de Renata del Ángel. La dirección escénica es colectiva y dentro del elenco encontramos a Fergo Bea, Memo Carballo y Renata del Ángel. No vamos a platicarles de qué se trata porque la intención es que ustedes se acerquen a la plataforma y adquieran sus boletos. ¿Cómo lo pueden hacer? Por medio de boletopolis.com. Compran sus boletos y se les da acceso a una sala virtual a través de Zoom, en donde podrán vivir toda la experiencia del teatro en streaming. ¿Cuándo se van a presentar? Todos los sábados del 15 de agosto al 5 de septiembre a las 8 de la noche. El costo del boleto es realmente accesible, son 60 pesos, pero están otorgando descuentos para estudiantes, los mismos que podrán adquirir si ustedes se ponen en contacto con la compañía a través de sus redes sociales, correo electrónico o demás información que como siempre vamos a dejarles al finalizar el video. Esta fue la recomendación de Telón a la radio por Shop Radio Internet, porque en Shop Radio Internet seguimos haciendo ruido. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.